Un monumento en homenaje al Beato Oscar Arnulfo Romero fue destruido en Santa Tecla. La escultura, ubicada sobre la calle Chiltupán, frente a los juzgados de la cabecera departamental de la Libertad, fue destruida en la semana que se celebra el 99 aniversario del natalicio del mártir salvadoreño. Aún no se ha identificado a los responsables del hecho. Cabe destacar que este no es el primer ataque a la imagen del arzobispo salvadoreño desde la llegada a la comuna tecleña del hijo del que fue señalado por la Comisión de la Verdad como responsable del asesinato, Roberto Dawson. Este es el segundo hecho denunciado por la ciudadanía.